Chaca, 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 dale machaca, chaca, chaca, chaca A maquearlo, sacudelo, tumuri, baja, súbelo, mamearlo como quiera, todo tu cuerpo baja Súbelo, mételo una sacudida porque baila atrevida, agresiva, tú le metes más para abajo, va para arriba Mételo una sacudida, le doy duro pa' que siga, se activa con mi música, le doy lo que me pida Mécale una sacudida, le doy duro pa' que siga, se activa con mi música, lo que me pida Con que seas si te cita, si estás sexy, lo agita, si me gritan esta rap de fuego, es que me derritan y se truta la purita de la pura dinamita que se quema con mi estona. Chaka 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 ch Chaca, dale ma' chaca, dale ma' chaca, 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 dale ma' chaca, dale ma' chaca, chaca, chaca Para maquéalo, espúdalo, tu booty baja, súbelo, mamialo como quieras, con tu cuerpo baja, súbelo Dele una sacudida porque baila agredida, arriba, tú le metes ma' pa' abajo, ma' pa' arriba Música Te estas escuchando HSP DJ 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 El amenazante